3, 2, 1. Bienvenidos, ¿cómo estás? Amigo, me presento, yo soy Jesús David, mis amigos me dicen Calimán. Bienvenido a un video más, te lo agradezco por estar aquí. Si es tu segunda vez, dos veces muchas gracias, si es la primera vez, quédate hasta el final, regálame 4 o 5 minutos de tu tiempo, te garantizo que vas a aprender algo nuevo en este video o en cualquier otro video. Si no aprendes nada nuevo, dame sugerencias, dame ideas, coméntame, platícame y lo hacemos, ¿no? En caliente, en caliente. Esto se llama Gorralap, te invito a que te quedes al final. ¿Ten que iba a hablar? Ah, ya me acordé. El video de hoy se va a tratar, se va a tratar de esta belleza, se va a tratar de la gorra de la selección mexicana. Por cierto, es como mi tercera gorra de adidas, no soy muy fanático de adidas, la verdad, esto de aquí atrás se me hace muy chafita, no me gusta su calidad, está muy aguadito. Como que nomás la hacen para que dure un mes y tengas que comprar otra. Pero, ese no es el tema, hoy no hablamos de adidas, hoy hablamos de la selección mexicana, su logo, su nueva gorra, dónde la compré, etc, etc. También vamos a hablar un poquito de la gorra del checo, Che, ¿qué iba a decir? Del checo Pérez, que la próxima semana, si lo miraste la semana pasada el video, dije que iba a salir, pero no. Primero la selección mexicana, porque estamos hablando de fútbol. También esta gorra me la regaló un amigo. Yo tenía una y la regalé, no sé por qué. ¿Sabes de qué equipo es? A ver, si sabes de qué equipo es, te ganas un premio. No, no es cierto, no te ganas nada, pero quiero saber. Quiero saber si tú sabes. Esta también tengo videos de la NFL, fútbol americano, porque alguien me dijo, como, hey, tú nomás grabas de béisbol. Pero no, no es cierto, grabo de muchas cosas. Ok, empecemos por el principio. Estamos por entrar al mundial. Si miras este video antes del mundial de Qatar, pues qué chilo. Si lo miras un año, dos años después, no pasa nada. Te invito a mirar otro video, a aprender un poquito más de este tema de las gorras. Si te gustan las gorras, mándaselo a un amigo, a un amigo que le gusten las gorras. No te cuesta nada. Ok, el verde, ¿no? El verde es color patriótico, es de los tres colores de la bandera mexicana. Entonces, pues fue una gran elección, ¿no? También pudieron hacer rojo, pudieron hacer blanco. Estoy seguro que tienen otras versiones de las, de la gorra. Pero a mí me gusta el verde. A una de mis hijas es su color favorito. Tengo como tres gorras verdes. Pero, el logo. ¿Qué te parece el nuevo logo de México? A mí en lo personal me gustó, se me hace sencillo, se me hace moderno y tiene diferente significado. Voy a hacer un video. Yo tengo un segmento que ya lo tenía muy abandonado que se llama La Historia del Lobo. Entonces voy a hacer ese video y te voy a platicar un poquito más sobre la historia del logo de la selección mexicana, ¿no? Un dato importante que debes de saber en este video. La selección mexicana, según mis búsquedas, ha cambiado de logo entre 29 a 36 veces. Pero, lo chistoso y curioso es que entre esas 30 veces que ha cambiado de logo, más de 10 veces es el mismo. O sea, como que ya del año 1 al año 2 este, luego cambia, luego cambia, luego regresa. No sé si eso lo hacían cada vez que cambiaba la Federación de Fútbol Mexicana, o simplemente cuando querían vender camisas, al momento de cambiar logo, pues tienen que hacer toda la mercadotecnia nueva. O simplemente alguien se aburría del logo y quería algo diferente. Yo en lo personal soy amante de los logos, las historias, me gusta mucho, ¿no? Pero, yo te confieso, encontré, me metí a Google, es mi mejor amigo Google, siempre me dice todo lo que no sé. Y miré que el primer logo de la selección mexicana fue en 1923. Te voy a dejar una imagen aquí, donde van a estar varios logos. A mí me empezaron a gustar los logos hasta después de 1980, los que miré en la imagen. Muchos se parecen a Italia, ¿no? Porque las banderas de México y Estados Unidos son parecidas. Empezamos a ver, ok, ¿por qué tiene una águila? Todos los escudos de México, de fútbol, cuando empezaron a tener imágenes, tienen una águila. Esto viene desde la bandera mexicana, viene desde la historia, desde el rollo de independencia. Estoy seguro que si estás viendo este video y eres de México, sabes por qué viene el águila. Si no te lo explico, es algo muy simbólico, tiene un significado. El águila viene desde la bandera de México, aquí apunte. Águila real es fuerza, es la agradecidad y valentía. Voy a poner una imagen, porque mi amigo Hugo me dio una pequeña explicación. Pero si quieres saber más contexto, vete a buscarlo. Fíjate, aquí lo chido es, en la bandera, el águila está sentado en un balón. ¿Ves? Aquí venimos a aprender, aquí hay cultura, aquí hay conocimiento, no solamente es, ay, que la gorra está bien chila, que limpia, que sucia. A lo mejor no te importa saber todos estos detalles, ¿no? Pero si vas a tener una gorra, está chido que te diga, ay, qué chida tu gorra, me gustó. Oye, ¿qué onda con el logo? Y le puedas explicar. Si estás en este canal, si estás suscrito o llegaste porque buscabas otra cosa, aprende conmigo. Y si me equivoco, corrígeme. Ponme ahí. De manera educada, ¿no? Si me pones una grosería, no va a pasar nada, no es como que me voy a molestar. ¿Qué más tenía aquí? Ok, tengo pendiente esta gorra del Checo Pérez, que me la estrenó ayer, está muy chido el corte, tiene un detallazo atrás. La próxima semana, te la sigo presumiendo, ¿no? Espuma, trae todos sus patrocinadores, está muy chila. Viene su video para que te quedes, ¿no? Te la estoy, me la estoy dando a desear, como dicen ahí. Te estoy dando, te la estoy vendiendo, ¿no? No quiero que salga de aquí. Entre tú y yo, la Fórmula 1 me patrocina y me paga por hacer promoción, pero tengo que disfrazarla. Te voy a hablar un poco del aniversario 10 años de México de New Era. Ahí está chilo, porque yo tengo dos relojes que te voy a poner los links, por si los quieres ver, que son aniversario de New Era, colaboración con Casio. Uno es con G-Chuck y otro es con Casio, pero al final del día es lo mismo. Uno es de aniversario 100 años y el otro es aniversario 30 o 35. Si te pones ahí aniversario, New Era, reloj, te va a salir mi video, ¿no? Y ahora New Era México, la tienda, no la compañía, no las oficinas, cumple 10 años y sacaron dos productos muy chilos que yo, mire, me enteré un poco tarde porque cuando me metí a querer comprar la gorra aniversario, ya no había de mi medida y tal vez no lo hubiera comprado porque costaba muy cara y a mí no me gustan las gorras saturadas. O sea, esa gorra, les voy a poner la foto, está toda saturada. A mí me gustan las gorras así, limpiecitas, pero si la hubiera comprado, si hubiera habido de mi medida, para guardarla porque es un artículo de colección, trae varios partes diferentes. Voy a poner la imagen, ¿no? La verdad que Chilo, New Era es de las pocas empresas que tienen tanto poder de ventas y aparte que tienen un chorro de aliados. Sí, siempre hablo de New Era. Próximamente voy a tener un tatuaje de New Era. Yo sé, lo estás pensando, lo voy a hacer. Pero New Era tiene tanto poder al momento del marketing, tiene un equipo Tanchilo y un día yo voy a ir a las oficinas de New Era. Y no es que quiero que me paguen, solamente me gusta conocer a gente creativa, gente inteligente y New Era tiene a la gente más inteligente en la industria de las gorras. Felicidades para ellos. También sacaron una casaca. Yo me enteré primero de la casaca que de la camisa, ¿no? ¿Casaca qué es? Son las camisas que usan los deportistas. No sé si solamente el béisbol se le llame casaca o en todos los deportes. Esa jamás la compraría porque yo tengo como tres casacas que me han regalado. Una de los venados de Mazatlán, una de los tomateros, equipos de la liga mexicana de béisbol y no las uso. Y valía como, cuesta como tres mil pesos la casaca. Me compro como siete cachuchas o le compro lo que vertes a las niñas. Yo creo que sí les gustaría esa idea. Por cierto, hoy tengo a Victoria, es mi asistente. Todos los domingos despierto uno de mis niños para que me ayuden a grabar este video que tú estás viendo y no lo quieres compartir. Aquí tengo mis notas, ¿no? La gorra de diez años vale mil quinientos noventa y nueve. la playera de diez años dos mil cuatrocientos noventa y nueve. Si tú eres amante de las casacas, te la recomiendo. La verdad, vale la pena tenerla si la vas a cuidar. Si la quieres para andar para arriba y para abajo, no te la recomiendo. Es una inversa. Bueno, si tienes mucho dinero y eso es como comprar una caja de leche, pues no importa. Entonces, eso te quería platicar. También te quiero platicar. Si eres amante de las gorras, suscríbete a la página New Era. Si estás en México, a la de México. Si estás a la de Estados Unidos, a la de Estados Unidos, porque te van a llegar notificaciones. Síguelos en sus redes sociales. New Era, especialmente México, saca muchas colaboraciones. Saca más colaboraciones de lo que tú puedes comprar cachuchas. Sin contar colaboraciones que tienen de fuera, que con Hatflut, que con fulano, con sultano. Ellos sacan sus propias versiones en gorras New Era. Ya hemos hablado de ese tema de las colaboraciones. Pero New Era México tiene tantas colaboraciones. Yo había comprado una de Street Fighter, la caricatura, las maquinitas de niño. Y luego me la cancelaron. No sé si se les acabó. O sea, o simplemente algo hice mal yo. Y lo chistoso era que la compré. Luego fuimos a Liverpool, que fue cuando compré esta cachucha. Y tenían esa cachucha. Y de haber sabido que New Era no me la iba a mandar, la hubiera comprado en Liverpool. Era el mismo precio, lo cual está muy chido. Que valga lo mismo en la tienda física. Y lo mismo en la página web. Eso está muy chido. Porque te da tranquilidad, pues no te sientes estafado. ¿Qué más tengo pendiente? Oh, próximamente voy a subir la historia del logo de México, de la selección. Va a ser un video separado. Lo voy a grabar la siguiente semana porque hoy tengo varios pendientes. No voy a poder. También te invito a que sigas viendo los videos, me cometes. Ey, yo me quedé hasta el minuto 7. Ey, yo me quedé hasta el minuto 10. Quédate hasta el final. ¿Qué te cuesta? Google ya me paga un centavito cada vez que te quedas y miras el video. Ayúdame a compartirlo para que la comunidad crezca, para llegar a más personas, para tener más cachuchas. Esa es una buena razón. También tengo aquí apuntado, dame ideas, dame sugerencias. Yo tenía una lista en una libreta con un chorro de ideas que de repente miraba algo y, ah, voy a hacerle un video. Miraba otra cosa, ah, voy a hacer este video. Y la perdí. Realmente ahorita tengo como 7 ideas no más. Pero es un video por semana. O sea, tengo tiempo, no tengo tanta prisa. No es como que grabo 3, 4 videos. Y ya. Por el día de hoy ya terminé. Ya te compartí esta belleza. Esta se va a quedar para la historia. Esta no me voy a deshacer de ella. Tengo como 15 cachuchas que digo, estas hasta que estén súper viejitas, que vayan a la basura, las comparto. Y esta viene con su video. Esta próximamente un video. Esta también se va a quedar a la colección porque no pienso comprar otra. Costó muy cara y no pienso comprar otra gorra de Fórmula 1. Tiene un hilito ahí, ahorita se lo voy a cortar. Bueno, entonces, ya. Me despido. Ya terminé. Me enredé. Me confundí. A lo mejor te digo fechas mal. A lo mejor te digo precios mal. Pero la intención para mí es compartirte mi colección, mi nueva gorra. Y te miro en un siguiente video. Muchas gracias por tu tiempo. Si ya me sigues en redes sociales, qué bueno. Y si no, pues no pasa nada. No es como que me llevo subiendo contenido interesante, ¿no? Es algo privado, algo particular. De repente subo chismes, cosas interesantes. Pero te miro por allá o te miro por aquí. Adiós.